Música Vamos ¿Estás bien? Buenos días Son las 8 de la mañana y ya estamos listos Para ir a hacer la carrera Yo la de 23 y Carmen la de 9 Y a ver que tal sale La temperatura es buena, hace buen día Hemos desayunado fuerte, 3 horitas antes Y hace una niebla Importante Música 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 I call for you and you're always inside Down in the deep of my mind How long do I go to keep you, to keep you Down in the deep of my mind I call for you and you're always inside Down in the deep of my mind Try and start to keep you, to keep you 3, 2, 1, get out! 3, 2, 1, get out of my mind 3, 4, 1, get out of my mind 3, 2, 1, get out of my mind 3, 2, 1, get out of my mind Vamos de menos a más Ya vemos que si no hay kilómetros Unos 4,27 de media más o menos Tiene mucho calor Pero bueno, mira que paisaje tío 3, 2, 1, get out of my mind X2 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 X3 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 X4 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 X7 X7 X4 X5 X4 Paso por el 10.000 Vengo de 5 minutos Suave, cabrones Vamos a meter un gel, llevamos una horita Casi 14 kilómetros Vamos a correr esta gente, tío Bueno, mira, vamos a llevar esta gente, tío Vaya, 16 kilómetros, tío Ya es reventada Una hora trece, ¿sabes? Madre mía Venga Keep me to keep you Dragoste, ¿no? Keep me to keep you Gracias por ver el video. Gracias por ver el video Gracias por ver el video. 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 Espero que os guste el video. Espero que os guste el video de este de Lidl to Lidl. Y seguimos disfrutando. Estamos ya recuperados, tío. A tope. Así sí, tío. Un abrazo y adiós.